¿Qué está, don Fernando, ese de que el drenaje plural... Discúlpenos un instante, tenemos que dar cuenta de declaraciones que está formulando la policía a propósito del caso del asesinato de un sereno en el distrito limeño de Surco. Adelante, por favor. Porque si él intenta esgrimir un arma de fuego contra uno de los policías y haciendo... ...de ser abatido inmediatamente, es mejor que él esté en su vida y se entreguen las autoridades para que él pueda... ¿Cómo están, compañeros? Buenos días. Así es, directo en directo. En estos momentos, altas autoridades de la Policía Nacional vienen en la DIRINCRI dando declaraciones a la prensa respecto a la captura en LURIN de un grupo de delincuentes que tienen nexos con el principal sospechoso del asesinato del sereno en la municipalidad de Surco. Escuchemos las declaraciones del Comandante General de la Policía, Jorge Angulo Tejada. También por parte de las unidades de emergencia, estamos concurriendo a diferentes lugares para poder nosotros proceder a las capturas de todos aquellos personajes que se encuentran requisitoriados y pedidos por la justicia. Lo voy a dejar en estos momentos con el director de investigación criminal también para que pueda resolver cualquier pregunta respecto a estos eventos que se han producido el día de ayer y el día de hoy. Gracias. Bien, precisamente en estos momentos se estaba dando cuenta respecto a la captura en LURIN. En estos momentos se va a brindar detalles específicos, se va a dar pase por parte de los medios de comunicación respecto a las consultas que se le están brindando respecto a si se tiene información sobre si Cris se encontraba dentro de este búnker que fue intervenido en LURIN y si es que este que sería su hermano putetivo lo ha señalado o no como principal responsable de la muerte del sereno. Cuatro años, alias Maldito Cris o FIFO, se ha encontrado en este lugar hasta las 01 horas del día de ayer, vale decir hasta la 1 de la madrugada. Y la búsqueda continúa. Y por supuesto que a pesar de los grandes indicios, ya evidencias incuestionables, científicas y técnicas, bien elaboradas por la división de homicidios que se fatura el coronel Víctor Reboredo, ha confirmado, ha reconfirmado que la persona que llega en la motocicleta negra con el casco negro y que ultima a nuestro heroico sereno, se trata de su hermano Christopher Joseph Fuente González, alias FIFO o Maldito Cris. Para lo cual también le alcanzaremos alguna entrevista si es que ha sido registrada por alguna persona. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, general. Bien, en estos momentos se le consulta respecto a saber si es que hay detalles o alcances respecto al hermano putativo del conocido como Maldito Cris, como actuaba, o de qué manera operaban para poder perpetrar estos asesinatos en contra de sus víctimas, ya que se sabía que era un sicario conocido, perteneciente a un clan familiar. Maldito Cris tiene una particularidad, pero no se descarta, y además hay indicios de su pertenencia a una organización criminal también, pero sus actividades, sus, al tren de Aragua, sus actividades, sus actividades delictivas, las realiza de una manera muy particular. Él ingresa a los restaurantes, a panaderías, a cevicherías, apunta a los comensales, entra solo, la moto la deja cuadrada afuera, le pide los teléfonos celulares, les pide joyas, les pide relojes, sale del lugar y emprende su bebida. Cuando ve celulares que le atraen, como la del 6 de septiembre del año pasado, en la que abate a Soto, un oficial técnico de segunda, que era seguridad personal de la parlamentaria andina Lazo, en San Martín de Porres, al momento que le elita, también le deserraja un disparo en la cabeza. Lo mismo hizo con un vigilante en La Molina, lo mismo hizo con dos personas en el Cerro Sentinela, en La Molina. Entonces, el modus operandi, las prendas que él lleva, como por decir, una mochila con rasgos característicos muy particulares, han hecho de que esta identificación sea plena a pesar de la confirmación. Y el día que fue intervenido, raudamente por el personal de la Policía Nacional de Sur, de Dipol Sur o Norte, a él encuentra 16 celulares y una pistola. Obviaba haber dicho que cuando asesina al su oficial técnico de segunda, Soto, que era seguridad de la parlamentaria, él retorna para llevarse su pistola Prieto Beretta. A sí mismo, en una persecución, él no tiene el mayor reparo ni muestra el desprecio por la vida al haber disparado a otro policía y se lleva también la motocicleta y el arma de fuego. El modus operandi, la talla que tiene, un metro setenta y cinco, pericias antropométricas y ahora la confirmación, hacen una evidencia incuestionable respecto de su identificación, por la cual nuestro comandante general y el sector sigue ofreciendo 130 mil soles por cualquier información que conlleve a la ubicación y captura de esta persona, que registra además tres órdenes de captura, por banda criminal, por sicariato y por robo agravado. Bien, se continúa con las consultas por parte de los medios de comunicación. En este momento se le pregunta también respecto a si se ha consultado con la Interpol, si contaba con antecedentes en Venezuela. Él ha comentado ya entonces que se le ha estado escondiendo por parte de sus nexos y al clan familiar al que él pertenecería. Las personas que han sido capturadas entonces no serían familiares directos al que se ha encontrado en el establecimiento en Lurín sería su hermano putativo, según lo que se ha informado, pero que tras la captura de ellos se tendría información para poder dar con su paradero de manera inmediata. Directo en directo, RPP Noticias. Compañera, muchas gracias por habernos permitido escuchar de viva voz tanto al jefe de la policía, el comandante general Jorge Angulo, como al responsable de la DIRINCRE, el general Óscar Arriola. Y por lo que hemos podido escuchar, han estado a punto de capturar al asesino del sereno de Surco, cuyo prontuario ya es conocido, porque ha asesinado ya en otra oportunidad nada menos que a un policía. Y la seguridad que tenemos es que se halla todavía en el Perú, puesto que hasta la medianoche se hallaba en la casa de Lurín en la que cayó la policía horas más tarde. Muchas gracias por esas informaciones, Janelice.